Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Tauro, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 16 al 22 de enero. Esto es para Sol, Luna, Ascendente y Venus en Tauro. Y si eres la personita especial de Tauro y estás acá queriendo saber de Tauro, si o de tal lectura es para ti, y si lo que yo digo acá fue Tauro que te lo hizo a ti, amor, volteo a la tortilla, son tus energía, eres tú que estás acá preguntando por Tauro. También te quiero recordar que si deseas una lectura privada conmigo debajo del video, yo te voy a dejar mi número de teléfono, me envías un mensaje por WhatsApp o Telegram, que con gusto Tauro te voy a dar toda la información que necesites sobre mis lecturas privadas. Pero esta, cariño, es general. Vámonos contigo, cielo. Recuerda, mi amor, no me llames, yo no puedo tomar llamada. Escríbeme. Si ves que me dilato es porque estoy ocupadita, pero te voy a enviar desde que pueda, te voy a enviar toda la información. Y junto con la información te mandaré un link donde vas a realizar el pago para agendar tu lectura conmigo, Tauro. Vamos a ver, cariño. Mis Tauros, soy Luna Ascendente y Venus en Tauro. El mensaje aquí, el número 7777, la letra Z, la letra I latina, 1111, Libra, el 88, la letra D, Acuario 2222222, tres veces el 2. Aries y la letra A. Creo que te mencioné a Libra, ¿verdad? ¡Wow! Y el número 5555, que me habla de cambio, un gran cambio, cariño, pero maravilloso. ¿Por qué? Como tú sabes, Juana, que será un cambio bueno. ¿Por qué, mi amor? Porque el 88 es un, el 8, el número 8 es, es un número muy, pero muy maravilloso que nos habla de, de una gran abundancia que viene a ti a nivel terrenal. Vamos a ver, el ángel que te acompañará en esta semana del 16 al 22 de enero, Tauro, y el mensaje que te quiera dar, cielo. El sol, el sol que me habla de buenas noticias, corazón, sanación, felicidad, me hablan de buenas noticias, maravillosas noticias. Guau, la rueda, viste, cariño, que este cambio va a ser maravilloso para ti, súper maravilloso. Prepárate, mi vida, buenas noticias. Y el mago, ¿por qué este cambio lo manifestaste tú? Porque tú has trabajado, o sea, viene para ti ahora, se va a comenzar a manifestar ahora aquello que tu corazón pediste, deseaste. ¿Cuáles fueron aquellas afirmaciones que utilizaste? ¿Sabes que nosotros creamos nuestro futuro a través de afirmaciones, decretos? Pues, cariño, eso que decretabas, eso que afirmabas a diario, no sé desde cuándo, ya se te dará. Está ahí, al doblar la esquina. Este es el cambio que te trae esta rueda con este sol. Maravilloso, corazón. Vamos a ver, cariño. Mis Tauros hermosos. En un pasado, ¿cómo fue el comportamiento de esta persona hacia ti? Hoy cambié el oráculo por mi tarot Ridehual gigantesco. Aquí tengo nada más los arcanos mayores. ¿Por qué los arcanos mayores? Porque los arcanos mayores las energías son mucho más fuertes que los menores. En un pasado, el sol de nuevo, o sea, esta persona, mi amor, se fue amándote. Y con una claridad de esos sentimientos, o sea, esta persona tenía muy claro de que contigo, él, ella, se sentía como un niño, como una niña. ¿Y qué llevó a este hijo de su madre, a este hija de su madre, a marcharse así? El arcano 15. O sea, él tenía muy claro, ella tenía muy claro de su amor por ti, pero o era una persona tóxica, o esta persona, mi amor, solo quería una relación de amante, amigo con derecho, a pesar de tener tantos sentimientos por ti. ¿Pero y por qué? Esta persona era casada. Quería que las cosas fueran a su manera. Y se está lidiando con un leo. Ahí está tu leo, el sol y la fuerza. Si no, no importa. Es como que esta persona quería que las cosas fueran a su manera. Y te voy a decir algo. Tienes el sol dos veces, cielo. Vamos a ver en este momento cómo está esta persona hacia ti, Aries. ¡Ay, Tauro! Se está lidiando con un Aries, mi amor. Bueno, vaya a ver a Aries. Vamos a ver en este momento cómo está la energía de esta persona hacia ti. Es amarísimo, es Taurino. La templanza. Sanando. No sé por qué me dijeron sanando. Por ejemplo, para un Tauro, que esta persona tenía adición, porque el diablo puede representar eso. Alguna adición, no sé, al alcohol, algún vicio, la pornografía, el tener intimidad, no sé, así, con más persona, o el beber de más. Algún vicio de droga, o que esta persona fuera muy celosa, autoritario, el creerse el dueño, la dueña de ti. Esta persona está sanando en este momento hacia ti. Esta persona está sanando. Y el sol representa sanación. ¡Wow! El sol representa sanación. Mira lo que yo tengo aquí, la luna. Te vas a enterar de algo de esta persona. O esta persona tenía algún vicio. O esta persona ha estado enferma. Te vas a enterar, Tauro. Pero él, ella, se está poniendo bien. Se va a poner bien. Y para los Tauros, esto no será para todos. Me están dando este mensaje para algunos Tauros ahí. Aplíquelo al que le resuene. Si esta persona era un hombre o una mujer aventurera, le pegaron una enfermedad que tenga que ver así con sus genitales, así. Y esto más bien es más para un hombre que para una mujer. Es como que a ese hombre le pegaron alguna enfermedad ahí media rara, pero él o ella se va a poner bien. Él o ella va a sanar. Y no te asuste, Tauro. Esta persona, eso le pasó después de ti. Te vas a enterar. Te vas a enterar. Eso será para algunos Tauros. Justicia. Era algo que tenía que pasar para esos Tauros que estuvieron lidiando con un hombre o una mujer muy aventurera para que esta persona, pues, cambiara esa forma de ser. Fuera el hombre o la mujer que viene a ti. No te enfoques en la persona que se fue. Si esta persona vuelve. Enfócate, Tauro, en la persona que vuelve a ti. Porque será alguien muy distinto, muy distinta. Vamos a ver, Tauro, cuál es el impedimento entre ustedes dos. Comunicación. Cero comunicación. No sé por qué me dijeron con este juicio. Cero comunicación. Emperador. Emperador. Esta persona es casada. Él, ella es casada. Y para los Tauros que yo di, el mensaje anterior, esta persona es casada. Pues, mi amor, si él o ella, no Juana, no era una persona aventurera, pero sí casado, pues, es posible que la pareja de esta persona lo haya contagiado. Y para las Tauro que esta persona aún siendo casada era, pues, culito alegre, pues, esto tenía que pasarle a esta persona para que tomara decisión en su vida, hiciera un cambio en su vida. Esta persona, yo estoy hablando para un Tauro que esta persona bastante tóxica. En el sentido, o tenía vicios. Lo que le pasó, lo que le pasó a él, a ella, es para que hiciera ese cambio. Vamos a ver qué hará esta persona, qué hará el mundo. Comenzar de nuevo. Quiero un nuevo inicio contigo. Quiero un nuevo inicio contigo. Juana, si está enfermo, si está enfermo, ¿qué por...? No, esta persona viene totalmente sana a ti. De hecho, esta persona te va a contar todo. Yo te lo dije que te lo va a decir. Te va a contar todo. Ve, claro, para los Tauro que esta persona tenía algún vicio de algo, ya sea de tener sexo a lo loco, culito alegre, droga, alcohol. Viene sana. Él, ella está sanando. Está sanando. Viene a hacer las cosas bien contigo. Tauro, el Papa y la Estrella. ¿Qué entra a su vida? ¿Lo quiera él o ello o no? ¿Qué entra a la vida de la persona especial de Tauro? ¿Lo quiera él o ello o no? ¿Qué entra? La justicia. Ay, 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 ay. Karma. Este era el karma que él tenía, que ella tenía que vivir para poder convertirse en el hombre o la mujer que tú mereces, Tauro. Este era el karma que ella tenía que vivir. Ve. Mira las dos cartas que quedaron aquí, cielo. Viene a hacer las cosas bien. El diablo fue la persona que tuvo contigo, que se fue. El Papa es el hombre o la mujer que viene a ti. Esa energía de Papa. O sea, lo que él o ella le ha tocado vivir, que te lo va a contar todo, tenía que vivirlo para convertirse en el hombre o la mujer que tú mereces. Guau. ¿Viste? Ay, este mensaje definitivamente es para un Tauro que estuvo lidiando con un diablillo ahí, alguien tóxico que tenía adiciones. Para los Tauro que estuvieron lidiando también con un Capricornio, pues aplíquenlo. Pero yo lo que siento es que aquí había ese diablo, toxicidad, alguien tóxico con mala costumbre, con adiciones. Te dejó, dejó este amor atrás porque esta persona se fue amándote y sabiéndote que te amaba por tentaciones, por tentaciones. Pero jamás logró soltarte. Y ese amor de esta persona por ti, que se fue sabiendo que te amaba, te lo dije aquí al principio, con las cosas muy claras, que te amaba, al ver que no te pudo soltar, que jamás te pudo olvidar, pues, comenzó a sanar. Comenzó a sanar. Vuelve y te repito, Tauro, que no te importe la persona que se fue porque la persona que viene aquí es alguien muy diferente a la persona que se fue. Ese diablo no va a existir cuando esta persona venga. Y es que le han dado en la madre. A esta persona le pasó algo, mi amor, mira que, viste, esta persona era culito alegre. Ay, sí. Ya no. Bien, mira, viene un encuentro entre ustedes, do, espera, matrimonio, en este romance, Tauro. Tenía que pasar esto para que él, ella se diera cuenta. Cuidado, ¿por qué? Porque él andaba de cama en cama, ella andaba de cama en cama. Este mensaje para un Tauro, que esta persona andaba de cama en cama, casado, no casado, no importa, andaba de cama en cama. Y tú fuiste como una más, solo que en verdad no fuiste una más, porque esta persona sí se enamoró de ti. Y aunque no te lo haya dicho, él sí lo sabía, ella sí lo sabía que se fue enamorado de ti. Solo que no quería soltar su manera de ser. No la quería soltar. La unión de ustedes, do, es una unión sagrada y banderas rojas que van a estar mandando señales sobre la venida de esta persona. Y esta persona viene con el mundo, cariño. Con el mundo y energía del Papa, la estrella, hacer las cosas bien. Matrimonio, Tauro. Vamos a ver económicamente cómo va a estar la semana del 16 al 22 para mis Tauros hermoso. ¡Wow! o movimiento, hablando con persona a distancia, sí, a distancia, cariño, caballo de espada, rey de espada, caballo de basto y caballo de copa. Te encanta tu trabajo. Aquí hay un Tauro que trabaja hablando, habla como mucha persona y persona a la distancia de ti, pero amas tu trabajo. Tú amas tu trabajo, Tauro. Y cariño, es como que lluvia, lluvia de persona viniendo a ti, pero esta lluvia de persona viniendo a ti, queriendo tu servicio, contactándote, ¿qué te va a traer? Estabilidad a nivel económico. Estabilidad. La templanza nos habla de estabilidad, Tauro. Así que prepárate, cariño, mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo, sobre todo para los Tauro que trabajan hablando con mucha persona, pues prepárate que vas a hablar mucho más, pero mi vida, esto te va a traer un equilibrio económico que si antes tenía que estar viendo, a ver, aquí sí, aquí no, no puedo gastar a lo loco, tengo que hacer el listado del supermercado y ver los precios bien porque no me puedo pasar, porque nada más tengo tanto en la tarjeta, o nada más tengo tanto en efectivo, eso se va a acabar, cariño, eso se acaba. Y mira la carta que yo tengo aquí, Fortuna. ¿Te acuerdas el número 8888? Eso es, cariño. Es hora de jugar, de mostrarse intrépido, es hora de jugar y de mostrarte intrépido, intrépido, de ser feliz, de ser alegre, de dejar salir tu verdadero ser, de no ser tan serio, tan terco, Tauro, tan terca. Los Tauro, sí, son, y escúseme alguno porque no todos queremos ver nuestra sombra, pero son bastante tercos. Una de las cosas que te representa Tauro como la cabra es eso, que aunque te den la madre, espérate, Tauro, por ahí no te vaya, que te va a topar con una pared ahí de, 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 como dijo el máster en un audio que escuché, te vas a topar con una pared de acero y, y tú ahí te vas, boom, y te, y te traía. Yo te lo dije, pero, sea, cariño, sé tú, sé alegre, intenta ser feliz, sanar tu niño interior, mira, mira lo que te dice nuestro creador aquí, aparecen las flores en la tierra, el tiempo de las canciones ha llegado, se oye el arrullo de la tórtola y de nuestra tierra, o sea, llegó la hora de ser feliz, Tauro, llegó la hora de ser feliz, tú solo déjate llevar, porque llegó la hora de ser feliz. Ten la fe necesaria para traspasar puertas nuevas, jajaja, ten la fe necesaria para traspasar puertas nuevas, prepárate, Tauro, mi amor, que lo mejor está el doblar de la esquina, todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo, llegó la hora de ser feliz, llegó la hora, así que Tauro, prepárate cariño, Tauro, hasta aquí te lo dejo, cielo, si te gustó, dale like, si no, déjalo pasar, que ya vendrá otra que si lo haga, recuerda ir por Instagram en lunadebora1, te va a encantar el contenido que tengo por allá, pícale al link que está debajo de la cuenta que te va, debajo del video que te va a llevar directo a ella, bye mi amor, te amo, no,